Yo me encuentro bastante luz clarita, por así decirlo, como bien light. En papas de amor, si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? Luz clarita, luz clarita, en la oscuridad Dios puso una luz y una lágrima se vuelve flor. Luz clarita, luz clarita, por el amor que habita en tu corazón, una lágrima se vuelve flor. Luz clarita, 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 luz clar Luz clarita Luz clarita Por el amor que habita en tu corazón Una lágrima se vuelve flor Luz clarita 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 Gracias por ver el video.